Música Hola, hoy el saludo ambiental es para informarles que a partir de hoy en las sedes de Ibagué y Melgar de Cortolima se pueden traer para hacer disposición adecuada todos los elementos que tengan ustedes en sus hogares con respecto a insecticidas y así minimizar los impactos para el medio ambiente. Estos envases y empaques de insecticidas domésticos ya pueden tener una disposición final adecuada gracias a la campaña de Cierra el Ciclo adelantada por el Ministerio de Ambiente, la ANDE y la Corporación Autónoma Regional del Tolima. Y a partir de hoy aquí para adelante ustedes pueden traer, aquí vamos a tener el contenedor y recuerden que la mejor acción es la devolución. Los productos que utilizan en casa para el control de moscos, zancudos, cucarachas, entre otros insectos pueden ser traídos al punto que de manera permanente tendrá Cortolima en su sede central en la ciudad de Ibagué y en la territorial oriente ubicada en el municipio de Melgar para el servicio de todos los tolimenses. La campaña Cierra el Ciclo consiste en unos contenedores para disponer adecuadamente todos los recipientes parcialmente consumidos o ya totalmente consumidos de todas las diversidades de insecticidas domésticos. Las empresas y grandes superficies también se vinculan a esta iniciativa ambiental. Como son residuos peligrosos la idea es hacerle una disposición final adecuada porque pues si no lo hacemos contaminamos agua, suelo y ya que tenemos un punto tan cercano de todos los tipos de residuos peligrosos que tenemos es importante hacer una adecuada disposición. Es importante recordar que todos los envases de insecticidas son considerados residuos peligrosos por eso tráelos a Cortolima porque tu mejor acción es la devolución. Excelente, pienso que todo lo que podamos aportar para el mejoramiento del medio ambiente es bienvenido y en este caso pues acercarnos a la corporación a depositar los recipientes de los insecticidas que compramos en las tiendas, en los supermercados es una buena opción.